Que esconde el agua, como las flores que esconden loco Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace todo Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo esconde todo Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo